Música Bueno pues, esta exposición se llama Pintura dura, tiene un título un poco fuerte, precisamente para indicar que no es una pintura complaciente, o para indicar que refleja algo duro, como es mi propia vida. Por otro lado, no es una pintura que reproduzca la realidad, sino que yo cuando me he puesto a pintar, quizás por la experiencia de ver tanta pintura, pues he querido hacer una pintura esencial, es decir, que sea solo pintura, que no intente reproducir el mundo. A los juegos se llaman Impulsos porque había pintado los fondos, y lo digo como fue, estuve pintando otra cosa y me sobró pintura verde, y dije, ¿qué hago con esta pintura? No la voy a tirar. Entonces hice una espiral, hice una raya de un cuadro, y el problema que tenemos los Parkinsonianos es el control de Impulsos. Me dice mi neurólogo que si quiere que me controle los Impulsos, yo le digo que no. Es una consecuencia de la medicación que puede llevar en ludopatías o en compras compulsivas, etc. Y entonces como fue una cosa tan impulsiva, lo llamé así. Bueno, eso sería difícil de responder, pero algunas dos cosas. He hecho crítica durante más tiempo, mi formación es de historiador, porque en realidad no hay estudios de crítico de arte. Los críticos de arte son ser periodistas que algunas veces han derivado del departamento de deportes, o de bricolaje del periódico, a crítica, como pasa con Robert Hughes, el australiano, que ese era el crítico número uno, que se publicó parte de su obra en España con el título de toda crítica. Y fue que falló el crítico un día y lo hizo él, y todo se lo ha dado bien. Entonces, mi formación es de historiador de arte. Y luego he ejercido la crítica, que siempre quise hacer crítica, y sin embargo pintando llevo menos tiempo, ¿no? Pero bueno, últimamente pues tenemos que estar en equilibrar las dos cosas. Pues siempre lo he visto muy positivamente y muy bien, porque comparándolo con otras provincias, incluso con la capital, con Valladolid, hasta hace poco era mucho más rico la cantidad de exposiciones, la calidad, el ambiente cultural. Pero luego la abundancia de pintores, también han venido pintores que regalan aquí, que se querían vivir aquí, un lugar propicio para eso. Pero últimamente pues estamos asistiendo, como en todos los terrenos, a una decadencia y a una degradación bastante grande, ¿no? Quisiera verlo, pero la gente no se despierta, está muy dormida. Y no sé cuándo será que se despierte, le tendrán que dar en la cabeza más fuerte, ¿no? Porque es increíble la intención de voto que hay ahora mismo con lo que está pasando. Y en mi caso, el temblor, como digo, como decía, esa tobería de un cuadro de Pusen, que era mayor ya de Pusen, es el temblor del tiempo, ¿no? Pues ahí es también el reflejo de la vida misma.